Bienvenidos a un nuevo video de Don Recomiendo en Acción. Yo estoy aquí con mi Oirol, como pueden ver, y te voy a enseñar cómo cambiarle una rueda a cualquier automóvil en caso de que lo necesites. Puede parecer bastante obvio, pero no muchas personas lo saben, tanto hombres como mujeres. Hay muchas personas que no tienen ni idea de cómo cambiar una rueda mal. Recomendación número uno, ojalá saber dónde está ubicada la gata y todas las herramientas que vas a necesitar antes de que tengas que cambiarlo. Porque te lo aseguro, que cuando tengas que cambiarlo en plena carretera, el estrés va a ser mayúsculo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las herramientas que vamos a utilizar, tanto la gata como la llave para poder soltar los pernos del neumático y otras cositas más. Entonces, una vez que tenemos todos los implementos listos afuera, agarramos la llave de tuerca para poder sacar los pernos y esta que ya les voy a explicar por qué la tengo. Ya, lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos las herramientas acá afuera, lo primero de todo, frenar el vehículo, subir el freno de mano y también engancharlo en primera o en el caso de un automático, engancharlo en parking, en la P. Lo primero que tenemos que hacer es soltar los pernos de la rueda. ¿Cómo lo hacemos? Con esta herramienta, o la típica herramienta que todos los vehículos tienen. Y la forma de soltar es girar en contra del sentido de las agujas del reloj. A esa forma. Sí, yo siempre recomiendo. Si el perno está muy apretado, siempre es bueno contar con un tubo como este, que sea capaz de poder insertarse dentro de la herramienta para poder soltar los pernos. Porque de esa forma también alargamos lo que es la palanca, el torque, y resulta muchísimo más fácil soltar y apretar. No tengo que hacer casi nada de fuerza en este caso. Una vez que ya están sueltos, vamos ahora con la gata. La gata, la mayoría de todas las gatas son similares. La única diferencia puede ser que, por ejemplo, esta tiene aquí una ranura en donde se inserta una lata que va bien gruesa a lo largo de todo el vehículo, que es como una medida de seguridad para que la gata no se vaya a desplazar para ningún lado. En este caso también es importante leer las instrucciones que te puedan estar mencionando la gata. Buscamos, entonces empezamos a girar con la mano la gata para preocuparnos de que pueda calzar la ranura con esa latita de acero que hay. En algunos vehículos incluso tienen unos hoyos que son como específicos donde te indican dónde poner la gata dependiendo si es la rueda trasera la que quieres sacar o la rueda delantera. Ya hay un momento en donde tú no puedes girarlo más acá con la mano. Preocúpate de que la base de la gata siempre esté bien, bien sólida, bien fija, que no se nos vaya a mover. Y en este caso empezamos a utilizar esta herramienta que ponemos el gancho en el ojo de la gata y se complementa con la misma herramienta que soltamos los pernos. Esto varía en las marcas, obviamente. Pon una mano acá, que es la que te facilita mantener el gancho aquí en su posición y con esta otra gira ahí. Y giras a favor de las agujas del reloj. Fíjate cómo se empieza a levantar ya el vehículo. Ya, una vez que ya tenemos el neumático en el aire y podemos pasar la mano por acá y se nota que hay espacios. Vamos a empezar a soltar y sacar la rueda que está supuestamente pinchada. Como ya los pernos los habíamos soltado previamente, ahora están súper granditos y es más, podemos incluso hasta sacarlos con la mano. Y listo, sacando ya el último perno podemos extraer la rueda. Y esta rueda habría que llevarla a cualquier vulcanización para que la revisen y la puedan parchar. La verdad es que ese arreglo no debería costar más de cuatro mil, cinco mil pesos, por lo menos acá donde yo vivo eso es lo que te cobran. Y es súper simple. Ahora, si se dan cuenta, esta es la rueda de emergencia de este Mazda 2. Es prácticamente del mismo radio, pero es un poquito más angosta. Ah, bueno, incluso tiene aquí una señalete cuya velocidad máxima es solamente de 80 kilómetros por hora. ¿Cómo la ponemos? Bueno, aquí la idea es tomarlo desde abajo y preocuparse de poder empotrar los cuatro pernos en los hoyitos que tiene la rueda de la llanta. Encajamos ahí y ya estamos listos ya. Que es lo que recomiendo también siempre, pero siempre, empezar a poner las tuercas de manera cruzada. Entonces de esa forma nos aseguramos de que el neumático haya calzado de la manera correcta. La apretamos con la mano y después con la misma herramienta le damos un aprete muy suave que uno sienta que calzó. No te preocupes porque después la idea es ahora poder sacar la gata y de ahí poder darle un aprete como corresponde. ¿Ven? Y ahora le damos el aprete final a los cuatro pernos para asegurarnos de que todo ande como corresponde. En este caso, recuerde que siempre el apriete es en sentido de las agujas del reloj. Te puedes ayudar nuevamente con el mismo tubito o en este caso simplemente hacer el apriete. No hay que apretarlas de manera exagerada. En especial si tú vas a utilizar este tubo, con tal de que tú sientas de que haya quedado bien, bien, bien seguro, bien firme. Porque recuerda que aquí estamos multiplicando por muchas veces el agarre desde acá. Así que... Ahí estaría, listo. El cambio de neumático, como ven, no tiene ninguna ciencia. Cualquier persona lo puede realizar en tan solo unos minutos. Y preocuparse de no ensuciarse la ropa. Eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que este es el nuevo formato de video que os recomiendo en acción. Que les vaya bien, cuídense. Nos vemos en el siguiente.